Ya salió el número 2 de Capitoné, hermosa cartera con flores, bolso combinado, cartera con tachas, el suplemento Deco, hogar y más. Es el número 2 de Capitoné, carteras y bolsos de Bienvenidas, se agota. Bueno, aquí estamos con Hermes. Con el color de la decisión. Buenos días, con el color de la decisión. Estábamos tan indecisos que ahora no tomamos. El otro día estábamos indecisos con el turqueso. Pero además te cuento el rojo, mirá, lo voy a leer. La pasión. Claro, mirá todo lo que produce, aumenta la presión arterial. Aumenta la presión arterial. El ritmo de la respiración se hace más rápido, más sensible las papilas gustativas, mejora el apetito, agudiza el olfato y se acelera la circulación sanguínea. Es el amor. Eso si nos ponemos el rojo y las palpitaciones, claro, el corazón te estalla de amor. Por eso yo digo siempre, cuando uno va a tener una cita amorosa, fíjate, las lucecitas rojas, la lencería roja, la comida roja, no hagan comida verde. Por la lencería. Claro, la lencería roja, eso es lo más exitoso. Yo tengo unos calzoncillos rojos, Norma, que me los pongo con la bota que me hace Rosana y mato. Y me aparezco con la bota. No sé, se las voy a pedir a Rosana. No sabés qué lindo te quedo. Me imagino, me imagino. Bueno, entonces... Vamos, por eso tomé la decisión hoy de enseñarle el cuello solapa, coser el cuello solapa. Que tiene una historia, ¿no? Tiene su historia, ¿no? Es su secretito. Bueno, vamos, que escucha trabajar, basta de decir cosas y vamos a trabajar. La pasión le vamos a poner al cuello solapa. Atención con esto, porque cuando yo coso una camisa o coso una campera, cierro el cuello y lo embolso y lo coloco después. Pero, ¿qué pasa en el cuello solapa? Nos queda como gorda esa costurita donde vamos a insertar el cuello. Entonces, en el cuello solapa, tipo sastrería, se trabaja en forma independiente cada capa del cuello y se coloca una al cuerpo principal y otra parte a la forrería. Entonces, vamos a ver. Fíjense, yo ya traje una espalda con un delanterito. Les aclaro también que cuando se trabaja en sastrería, la sastrería suele llevar entretela todo el delantero. Una buena entretela de pegar. Cuando yo hablo de buenas entretelas de pegar, no son las de papel, sino las entretelas italianas, esas que se usan para seda, que son entretelas como más elásticas y no granean, ¿está? Entonces, yo armé el cuerpo principal y el cuerpo principal va a llevar el cuello partido al medio, fíjense, con una unión central, porque esta parte se corta al bies, no se corta al hilo. Y la parte de la forrería, que yo no hice la forrería, hice las vistas. Fíjense, acá tenemos el hombro, ¿eh? El hombro, hacemos las lunetas y, por supuesto, que a continuación tenemos la forrería. Yo no me voy a detener hoy en la forrería, me interesa que trabajemos la parte de la solapa. Entonces, fíjense cómo vamos a coser. Vamos a tomar ahí, ¿eh? Y van a coser el cuello por la mitad, ¿sí? Yo vengo cosiendo. Y voy a llegar, ¿no es cierto? Yo voy a tener un piquetito, ¿se acuerdan? Cuando yo les enseñé a coser los cuellos, sabemos que hay uno, ¿eh? Un piquetito en la línea de hombro de la prenda. Vamos a llegar acá, fíjense. Siempre, por supuesto, llegamos, clavamos la aguja, haciendo de cuenta o recordando que tenemos un suplemento de costura, y después damos la vueltita y terminamos de coser ahí. No cosemos hasta el final, siempre cerquita del final, dejando también el suplemento de costura. Y una vez, yo traje, fíjense, tenemos, en el cuerpo va el cuello que está cortado al bies y unido en el centro. La unión en el centro no tiene mucho sentido, es decir, que esté o no esté es lo mismo. Lo que se hace, como se corta al bies, evitar que haya mucho desperdicio de tela. La otra, la piecita entera, la vamos a trabajar igualmente en la forrería, ¿está? Y fíjense, vuelvo a coser así, coso, coso hasta acá el punto, doy la vuelta y llego acá dejando este pequeño sobrante, que sería el suplemento de costura. Yo traje un paso más avanzado, ya lo tengo cosido eso, ¿está? Entonces, fíjense, ya lo cosí, hice tajitos, hice tajitos, hice un tajito acá en la punta, también donde se terminó el cuello, fíjense los suplementos de costura que me quedan, ¿no es cierto? Y eso es lo que después tengo que abrir la costura. Lo hice tanto en la forrería como en el cuerpo principal. Miren, yo acá a propósito, abrí con la plancha de un lado, del otro lado no lo abrí con la plancha porque les quiero enseñar que puesto así, ahí va un tajito, miren, se ve ahí un tajito. En esta otra puntita, lo que tengo que hacer, doblarlo al medio así y hacer un triangulito, sacarle, sacarle un triangulito, ven, acá tajito, acá triangulito. ¿Dónde va otro tajito? En la parte de la espalda, donde da la vueltita de la espalda va otro tajito más. Una vez que tengo todo eso, con mucho cuidado, yo abro todas estas costuras con la plancha y miren las orejitas que me quedan acá para la costura final. Entonces, se arma de esa manera, se arma primero todo el cuerpo con el cuello que está al 10 con la costura central, segundo, toda la forrería de la misma manera, acá no, acá ya se pone el cuello. Y vamos a ver un modelito más terminado. Después, al final, al final, se une, se cose y se cose hasta ahí, hasta ese pedacito que teníamos con el suplemento de costura. Está, se cose y se cose. Es decir, que en vez de armar el cuello primero y embolsarlo, nosotros tenemos un trabajo con todas las costuras abiertas y venimos cosiendo por el alrededor de la solapa. Fíjense que yo también acá voy a hacer unos tajitos, ahí y ahí, para que salgan bien las puntas. Y ahí es cuando doy vuelta, cuando doy vuelta al cuello y empieza a aparecer el cuello solapa. Miren, por supuesto, acá falta plancha, ¿no es cierto? Voy a trabajar, pero atención con el último secreto. Una vez que yo hice esta costura, lo saqué, hay un pespunte, que es el pespunte interno, que se vuelca todo hacia abajo y se hace un pespuntecito acá, como escondiendo la costura, para que no se vea esta costura. Y después, ¿qué pasa? Nos queda todo abierto. Entonces, lo que se hace por dentro, se levanta esto y a mano se cose el cuellito por acá. Esto va con una entretela dentro. Todo con entretela y fíjate que queda de esta manera, el cuello solapa queda de esta manera y esta costurita de esa manera queda bien chatita, porque queda planchada, porque está todo con las costuras abiertas. Pichuchis a practicar. Y practiquen el amor. El calzoncillo rojo y las botas para el pichucho que tengan en casa. Vamos a hablar un minutito de un hermoso vestido hecho por un estudiante de la Escuela de Hermes. Se llama María Contreras, la chica que diseñó. De diseño e indumentaria, realmente muy original. Es una alumna de tercer año. Y mirá, me voy a La Pampa esta semana, me voy a tener unos vestidos inspirados en los pavos reales que hicieron, que realmente me quedo con la boca abierta. Cuando veo los trabajos de mis alumnos, no lo puedo creer. Parece otra escuela. ¿Quién lo hizo entonces este vestido? María Contreras se llama. Muy bien, María. Una chica de tercer año de la Escuela de Diseño. Seguía así, María. Muy bueno. Bueno, gracias Hermes. No, por favor, Norma. Acordate con tu marido, calzoncillo rojo y botas rojo. No, que dejó mi madre. Y cuando se saca las botas, ¿no? ¿Sabes? No quiero ni ver. Bueno, continuamos con Jorge Rubiche y nos va a hacer en decoupage sobre goma eva en 3D, un hermoso muñeco. Gracias por ver el video.